De esto se trata, de que las instituciones podamos trabajar en conjunto y demostrarle a la comunidad que sí se puede estar trabajando unidos, sin mezquindades y por el compromiso de seguir creciendo. Así que es el primer bingo que hacemos en Mar del Tuyú. Ya hicimos cuatro lo que es Mar del Tuyú, dos en Mar de Ajo Norte y dos en nuestra sede de Mar de Ajo y este es el primero. Nos venían pidiendo ya, bueno, hablamos con Miguel porque nosotros no tenemos sede acá en Mar del Tuyú. Así que, bueno, gentilmente la sociedad de fomento no ha prestado el espacio y de esto se trata, de trabajar en conjunto y en equipo. Bueno, los premios comerciantes, gente amiga y después desarrollo social de la Nación nos dio de un container que tenían para varias instituciones, una parte fue destinada a las caritas del Tuyú. Estuvieron de acuerdo en que parte de lo destinado, más allá de que hicimos el Día al Niño, el Día a la Madre, el Día al Padre, lo podamos poner en estos juegos, como no solamente para recaudar, sino que la comunidad pueda disfrutar de un montón de premios que es imposible poder comprarlo, porque son premios muy buenos y que no están en el comercio. Así que, bueno, es el dar y el recibir. Ellos nos dan para que nosotros podamos dar y ellos puedan recibir. Nosotros ahora nos están pidiendo otro bingo para el 16, allá en nuestra sede de Mar de Ajo. El 22 tenemos la fiesta de Nochebuena con nuestros niños. Ya Desarrollo de Ociano va a mandar lo que son las canastas navideñas para entregar a las familias de todo el Partido de la Costa. Nosotros tenemos gente en el Partido de la Costa a la que asistimos, tenemos merenderos en lo que es Villa Clelia, acá en Mar del Tuyú, en Maipú, en General Lavalle, y trabajamos con una ONG de Chascomú y de Mar del Plata. Así que, bueno, todas esas instituciones, los merenderos, reciben ayuda alimentaria y van a recibir, por supuesto, la canasta navideña y no idea. Sí, es el espíritu que tenemos acá en la Sociedad de Fomento Residencial desde que comenzamos. Hace muy poquito, nomás unos días, les cedimos el espacio a los chicos de básquet para que hicieran el cierre de actividades. Y bueno, cuando supimos que las caritas de Tuyú necesitaban un espacio, bueno, este es el espacio de todos, de ellos y de nosotros y de todo lo que se quiera acercar. El cierre de talleres lo hicimos el domingo pasado, salió muy lindo. Bueno, y ahora estamos preparando una sorpresa que va a ser para el 31 de diciembre, a las 12 de la noche. Vamos a hacer una cena barrial, cortaremos la calle, haremos unas fiestas para todo el barrio que se acerque y los festejamos todos en conjunto. Es la idea que tenemos desde un principio, revitalizar lo que eran los antiguos crues de barrio, que la gente pueda venir, acercarse al vecino, sentirlo como su casa propia, y bueno, que los chicos lo sientan como su propio espacio. Y creemos que vamos por buen camino, por la respuesta de los vecinos muy lindas. Y bueno, así que el 31 vamos a estar ahí, te invitamos a vos también.